Camarones Luisiana, traca. Esta receta es muy rica y ya teníamos rato que la queríamos hacer. Invité a mi sobrina a cocinar y se nos ocurrió hacerlo en la parte de afuera ya que el día estaba muy bonito y agradable para hacerlo en el disco. Lo que van a necesitar es que sea mantequilla sin sal primero que nada. A nosotros se nos olvidó, ya no pudimos ir a comprar y solamente teníamos unas barras pequeñas de mantequilla sin sal y pues le tuvimos que poner la que tiene sal. Esto es porque todos los condimentos que lleva ya lleva suficiente sal y lo primero que hicimos es poner a cocinar la salchicha junto con la cebolla para que quede muy dorada. Aquí después de que le puso la mantequilla se le agregó el ajo picado, puede ser de esos que ya vienen en botecitos y agregamos todos los condimentos. Pusimos Olvey, pusimos este que es cajón, también vamos a poner el lemon pepper que es pimienta con limón en condimento y por supuesto no puede faltar la caída así como el chef famoso que avienta la sal. También mi sobrina estuvo buscando en la cocina un poco de paprika, un poco de chile en polvo de estos que vienen así en bolsita y me dijo tía pásame un limón porque le vamos a poner un limón y aquí empezamos a exprimirlo. Y la verdad que teníamos miedo que quedara salado pero no quedó muy bueno, no utilicen mantequilla con sal. Ahora van los camarones, así se los van a echar con cáscara. Estos ya vienen en la bolsa, mira muéstralos para que miren cómo vienen. Y ya están lavados. Y ya están lavados y desvenados, así ya vienen. Utilizamos 4 libras de camarón y nos ayudamos entre las dos para revolver muy bien. Ahora toca ponerle la papa y el elote. No tenemos una medida exacta para los condimentos, pero ustedes se lo van a poner al tanteo y a su preferencia. En este caso ella estaba de probadora y le agregó un poco de más cajón. Traca. Los elotes y las papas los cocimos por separado. Ahora toca probar. La verdad no es una receta complicada. Muchas veces nos vamos a los restaurantes. Pueden disfrutarla en familia para que todos se deleiten con esta ricura. Aquí estaba mi niño y mis sobrinos, los cuales les servimos su plato. Y vamos a preguntarles qué tal les pareció. ¿Están buenos? ¿Están buenos, Emiliano? Así que si se te antojaron, escríbeme en los comentarios. Si te gustó la receta, no olvides compartirla y seguirme para más videos de una vida de mamá y de más recetas. ¡Gracias! ¡Gracias!